No te puedo comprender Corazón loco No te puedo comprender Ni ellas tampoco Yo no me puedo explicar Cómo la puedes amar Tan tranquilamente Yo no puedo comprender Cómo se pueden querer Don Mueves a la vez Y no estás loco Merezco una explicación Porque es imposible seguir con las dos Aquí baja mi explicación A mí me llaman sin razón Corazón loco Una es el amor sagrado Compañera de mi vida Y esposa y madre a la vez Y yo Tras el amor vivido Complemento de mi alma Y al que no renunciaré Y ahora ya puedes saber Con Con Con